Desvendando Noticias Con tantos videos que hemos encontrado con las fotos que nos ofrece de hecho Google Earth Que nos vamos a ir para acá, entonces estamos en Italia, estamos en, como pueden ver aquí muy cerca de la costa Estamos ahí, Nápoles o Napoli, la iglesia se llama San Jorge Maggiore Vamos a ver algunas fotos que nos muestra Google Earth para darnos una idea de que es una iglesia que está ahí De hecho hay fotos por acá dentro de ella, una pues una iglesia católica digamos que podría verse como normal Sin embargo aquí vemos que está como fuera de lugar, hay bastantes edificaciones, pareciera gente quizá no de dinero Descuidadas, ah no pero la iglesia está ahí, se ve aquí de hecho un poco de graffiti también Por acá tenemos esto que es lo que nos va a llamar la atención, podemos ver una capa que no está cubierta por la otra Como que hay algo detrás de la capa que tenemos y lo cual tiene que ver mucho con esta noticia Una más que es esta, este cuadro detrás de él hay otro cuadro que es lo que genera la pregunta Se encubrió con otra capa que es un patrón que lo hemos visto también en otras partes y en otras edificaciones Entonces vamos a irnos al artículo que tradujimos La publicación en italiano dice Los misterios de Nápoles en Forcella El cuadro escondido en la iglesia de San Giorgio Maggiore Este artículo es del 19 de febrero de 2019 Acá está el link de la publicación, se llama escribonapoli.it Dice por acá No todos conocen la maravilla que se esconde tras el altar de la basílica paleocristiana La pintura oculta de la iglesia de San Giorgio Maggiore en Forcella Uno de los misterios de Nápoles, poco conocido por los napolitanos Y que hace que el centro histórico de una ciudad siga siendo único La iglesia paleocristiana construida entre finales del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo Y obviamente esto queda a pregunta, hemos visto que los indicios o los vestigios de construcciones Podrían ser mucho más anteriores y que las iglesias se han reutilizado Por lo menos la estructura o el lugar donde está Una de las tantas especulaciones cuando la narrativa oficial no encaja con lo que vemos hoy en día Pero dice, bueno, durante la Edad Media fue una de las primeras cuatro en Nápoles O sea, según la historia oficial es una de las primeras Junto con estas otras tres y hacen cuatro Junto con la de Santi Apostoli, Santa María Maggiore y San Giovanni Maggiore Tiene dos pasillos, de los cuales el central más grande, privado del pasillo derecho Y el ábside representan un caso raro de estilo e ingenio arquitectónico Entre las obras conservadas se encuentran los primeros frescos de Francesco Solimena Unas tablas pictóricas de estilo bizantino, un crucifijo de madera de 1200, otro año que nos dan por acá Y los restos y reliquias de San Severo, fundador de la iglesia La pintura escondida se encuentra detrás del altar Aquí pegados a las paredes hay dos pinturas del siglo XVII Entonces vemos como del 1200 y del siglo IV y V saltamos ahora al siglo XVII Hay como una gran brecha a nivel de tiempo, ¿no? Uno representa a San Jorge y el dragón El otro una escena de la vida de San Severo Con motivo de una restauración, esto usualmente es el caso Ya sea que está calendarizado o de repente deciden restaurar y encuentran cosas O cosas se dan a la luz de que estaban en la edificación Bueno, las pinturas se trasladaron a Capodimonte Y en esa ocasión se descubrió la pintura secreta Detrás de la pintura de San Giorgio y el dragón Fresco de San Jorge y el dragón de Anielo Falcone Que data hacia 1645, entonces estamos hablando de siglo IV-V Y ahora nos devolvemos a los 1600 Pintado probablemente por Falcone y algunos de sus alumnos Dadas las imperfecciones que se aprecian en la escena pintada Cuando abrís el panel principal y descubrís lo que hay debajo Es una emoción única para vivir como las muchas que ofrece Nápoles A partir de aquí les vamos a mostrar dos videos Uno se toma de manera vertical Y otro se toma de manera horizontal El video de manera horizontal tiene una calidad de resolución un poco baja Pero es del 2019 Que es de la fecha cercana al artículo que fue publicado Entonces quiere decir que puede ser muy veraz Al momento en que se publica la nota El otro video que tenemos que es de manera vertical Es publicado en Instagram en agosto de este año Que tiene mejor calidad Pensamos que los dos videos fueron tomados Quizá en el mismo periodo Porque al parecer es el mismo señor que abre la primera pintura Y es como describiendo lo que está pasando Tratamos de usar la autotraducción de Google Parece que están expresando su asombro O algo general De lo que están viendo Pero si alguno de nuestros suscriptores entiende italiano Y logra captar más cosas que no pudimos captar Nos encantaría también escucharlo Es poco lo que dicen en este video Pero lo que el reconocimiento de Google nos dice es Escuela napolitana de 1600 Atribuida a Anielo Falcone Que es el autor de los 1600 También que menciona el artículo Y después algo dice la otra persona de San Giorgio Y ahí se corta el video Lo que dice la señora según el autotraductor es Porque así te revela Quizá aludiendo al hecho Que te están abriendo la primera pintura Y ves lo que está debajo Y la otra señora responde con muy bien Y después esa voz Dice algo como Consejos para comprar La pintura parece Porque hablan del pie de la foto ¿Será que hay algún precio? Tipo galería Lo cual es extraño Si esto es una iglesia O no sé si se lo están poniendo a la venta Para museos No lo sabemos Porque hacen esa mención Del pie de foto O de la leyenda de la foto O de algún letrero En algún lado de la iglesia La señora dice Tienes que decírtelo a vos mismo Las frases que dicen son bastante rápidas Y el reconocimiento de voz de Google Capta la frase Sono ignorato Que viene a ser Soy ignorado Otra versión del reconocimiento de voz Señala la frase Sono enamorato Que es algo así como Estoy enamorado Enamorado o ignorado Parece que lo que dice el hombre Es una comparación De la pintura o la experiencia Con otra persona Que podría ser una pareja O novio de la otra persona Ya que dice la palabra Tuo fidanzato Que significa novio Después El reconocimiento de voz dice Nome dazzardo Que significaría Apuesta Dazzardo significa apuesta Y no me juego Entonces podríamos estar hablando De esa comparación Queda ambiguo para nosotros Así que si alguien sabe italiano Que nos podría aclarar Lo que dicen estas dos personas Estaría genial Ahí dice Algo Soy ignorante Y ya pues Termina el video ahí Entonces Como hemos visto En todos estos videos Vemos estas dos capas La pintura Que supuestamente Es más reciente Ha estado ahí Y pareciera Que es la única Que ha estado Pero al abrirse Se ve que hay Una de superficie Más antigua Un poco más Bloque Y había una pintura ahí Y quien sabe Si estamos hablando De otras capas Pero por lo menos La capa que se acaba De descubrir Es esa Entonces esto Levanta la pregunta ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas edificaciones? ¿Cuántos edificios Del gobierno? De repente Vemos una pintura Que cubre Toda una pared ¿Será que puede ser Que hay algo detrás De esa capa? Bueno Nos hace pensar En ese tipo de situaciones Pero bueno Dejaremos el video por acá Si tienes algún aporte O comentario A esta presentación Nos encantaría escucharlo Pero por ahora Sería todo Y nos vemos En la próxima Si te gustó El contenido del canal No olvides suscribirte Darle campanita Para notificaciones Darle me gusta Comentar o compartir Hasta la próxima